¡Hola! Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo que vas a ver a continuación. También te dejamos el enlace a solvetic.com donde puedes hacer cursos de calidad y obtener tu certificado completamente gratis. Hoy en Solvetic veremos cómo instalar VRChat en MetaQuest 3. Comenzaremos pulsando en la app de tienda. Tras ello, vamos a usar el buscador superior para encontrar la aplicación de VRChat y pulsaremos sobre ella. Dentro de la aplicación pulsaremos en descargar o instalar según aparezca y posteriormente esperamos a que se instale. ¡Hey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Una vez está instalada podemos pulsar en abrir para que se inicie la app y podamos usarla con normalidad. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.